¡Adiós! 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 ¡Así nomás! ¡Aquí vamos con este contenido! ¡Se viene un videíto! ¡Algo bien! ¡Con algo! Oye, Franciquini! ¿Qué? Franciquini no puede, dijo este vato. ¿Cómo sabe? No, por favor. Yo no dije nada. Yo no puedo. ¿Tú no puedes? ¿Puedes o no puedes? ¡Uuuh! ¿Qué pasa, mi hija? ¡Ah! ¡Ah! ¡A mi compa Franciquini! ¡Salud, abejo! ¡Muchas saludos, hermosinos! ¡Vigues! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!